Hola, ¿cómo te va? ¿Puedo ir al船? ¿Puedo ir al船? ¿Puedo ir al船? ¿Han? ¿Tiense? 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 Hola, ¿há? Este es llamado David and Jerry's Place Nice little place A lot of foreigners out here In Angelo City Internet cafe Cook food La ciudad de 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 Guadalupe i stopped here for a coca cola which is for 12 ounce 20 pesos really good price no i'm not a spokesman for coca cola it's just so hot today some people like it here because it's open air thank you very much for viewing please subscribe please hit that like button please leave a comment appreciate that thank you yeah